Ya ves que hasta aproveché yo para pitorrearme y le pedí hasta disculpas al presidente. Lo malo es que López Obrador no habla inglés. Lo malo es que López Obrador es un humilde aldeano macuspán. Lo malo es que López Obrador es el mesías tropical. Pues les arde, les arde que el presidente, sin hablar inglés, y sí, desde Meritito, Tabasco, está haciendo cosas en beneficio de nuestro país, de nuestra nación. Así que yo creo que también es momento de decirle a la gente, advertirle a la gente, que por más que lean estos periódicos que estoy revisando yo aquí, me entretengo mucho con las columnas. Nada más es cuestión de ver las columnas, por ejemplo, que publican en Milenio, en El Universal, en El Reforma. Pues que no se crean. Es más, que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Creo que está perfecto, pega perfecto el momento para decírselo a la gente, mi querido Toño. Vicente, Alina, yo la verdad hace 20 años estaría más preocupado de lo que se plantea en los medios de comunicación tradicionales. No, no más. La realidad es que pues hoy en día esos argumentos muy, muy básicos, argumentos de meme, así son, ¿no? Son puros memes. No alcanzan, no llegan a la gente. Esos periódicos que sostienes en estos momentos o los comentarios que se dan en la muy empanizada radio mexicana, es verdaderamente la panificadora por excelencia de México en la radio, o bien lo que plantean una y otra vez en la caja idiota, pues creo no, no está llegando verdaderamente al pueblo, no está llegando verdaderamente a la gente. Y eso es lo importante en materia de lo que verdaderamente está ocurriendo. Fíjense, ¿no? Se plantea una y otra vez que el presidente López Obrador encabeza una serie de políticas clientelares y proteccionistas. Ahí tienen a Dominguín Cuadri haciendo una serie de planteamientos. Todo lo que tenga que ver con López Obrador está mal. A todo se opone, aunque en el pasado no se haya opuesto. Y siempre habla de las políticas clientelares y proteccionistas. Pero, híjole, el uso adecuado del presupuesto para hacer simple y sencillamente gastos en programas de justicia social ha funcionado. El aprovechamiento de los excedentes de nuestro petróleo para mantener el subsidio a las gasolinas ha funcionado. Yo sé que acabas de regresar a Estados Unidos, ¿sabes? A lo que me refiero. Acá, al menos, en Kansas City, por ejemplo, estamos pagando cuatro dólares mínimo en las gasolineras más baratitas por galón. Y ni se diga en California, ni se diga en Texas, son precios altísimos. Tú lo acabas de ver, Vicente. Está funcionando el uso adecuado de los excedentes de nuestro petróleo para mantener ese subsidio a las gasolinas. Y lo que mencionaba hace ratito, esta crítica que le hacía yo al New York Times, de cómo es que, pues, traen esta nota asegurando con bombo y platillo que el dólar es el más fuerte en una generación, ¿no? El resto de las monedas se están devaluando, etcétera, etcétera. Y ahí, como que no quiere la cosa, en una gráfica plantean cómo es que México también está muy, muy fuerte. Está por arriba incluso de Canadá, por arriba de muchos países europeos, de Japón, en estas supuestas devaluaciones. Y el peso se ha mantenido verdaderamente sólido. Bueno, esto, esto cuando se le plantea algún tipo de personaje de la ultraderecha, bueno, pues, saca su meme diciendo, no, es que la pobreza ha aumentado de manera gradual y etcétera. Sí, sí, ha aumentado debido a la pandemia, pero en términos reales, en términos generales, los factores, los planteamientos que hay, los datos duros, nos dan a conocer que hay una situación muy, muy distinta y que busca, en todo caso, una política no socialista. Eso es lo otro, ¿no? Ven a López Obrador como el más rojillo de los rojillos, como si de pronto se destapara el pecho y tiene ahí una hoz y el martillo. Pues no, verdaderamente es una política como lo establecen en los países escandinavos. Ustedes saben también perfectamente que Dinamarca, Suecia, Noruega, se tienen estas políticas en las que en efecto existe un libre mercado, pero también políticas de justicia social en el que la educación, la salud son socialistas. Entonces, pues eso no tendría nada de malo, nada de, 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 para confrontarse allá. Aquí sí, aquí sí es como para que digan, pero y además de todo, el presidente López Obrador no habla inglés. No, pues, fuck you. Por eso y por más voy a decirle a Carlos Alarraqui y a uno de sus achichincles, Ángel Verdugo, que sube en un video y dice, Ángel Verdugo destroza AMLO y su visita a Estados Unidos. Es un gobernante insignificante. Le voy a pedir a Ángel Verdugo y a Carlos Alarraqui que agarren la opinión, la hagan rollito, la hagan pomadita en un poquito así con vitacilina. Perdón, Alina, por ser tan grosero, pero que se la unten ya sabes por dónde. Mi querido Toño, sigues con tu cuenta activa en Twitter y ojalá que sean más personas las que se sumen. ¿Cuál es tu cuenta, por cierto, Toñito? Arroba J Antonio Ruiz H, ahí aparece en el súper, por favor, échenos la mano. Mire, es simple y sencillamente, no porque yo quiera tener, como dice la canción, cada vez más amigos. Y sí, ¿no? Si quiero tener más amigos y amigas, pero es porque se ha convertido en una selva Twitter y hay que estar todos comentando, una selva en la que hay muchos trolls y hay muchos bots que, bueno, luego lanzan sus campañitas de 30 personas, pero no llegan a más de 30 likes, ¿no? Los pobrecitos. Y claro, hablan siempre sin nombre y apellido, sin rostro, ¿no? Ahí utilizan, pues, imágenes de los Simpson para decir que son una persona. Son los cobardes, ¿no? Y usted que no es cobarde, usted que es público consentidor, pues usted sí que nos puede apoyar, nos puede echar la mano aquí en Sin Censura. En esta, este el discurso de la selva, el que está en Twitter. Así que, por favor, le pido me siga ahí en Twitter, arroba J Antonio Ruiz H. Y como siempre me dio un gustazo compartir esta mesa de trabajo y de diálogo con mi querido Vicente Serrano y, por supuesto, que con Alina, Alina D'Atañan. Nos vemos muy, muy pronto, a ver cuándo nos toque a otra corresponsalía. Así es, y hay que invitar a Twitter a la gente, aunque te enojes conmigo, aunque hagas berrinches conmigo. Ahí andamos, en el ring, en la rebambaramba de la lucha libre del todos contra todos. Mi querida Alina, cerremos invitando también a la gente a tus redes sociales, a tus espacios. Claro que sí, Vicente, te agradezco. Pues a mí me pueden seguir en Twitter, en arroba Alina Duarte, guión bajo. En Instagram, guión bajo Alina Duarte, en facebook.com, diagonal Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube. Y todos los días, aquí en Sin Censura, los lunes en la mañana, entre semana de martes a viernes, en Sin Censura Nocturno. Y, pues, bueno, ahí estamos en redes sociales listos para debatir, para pelearnos con Vicente también, para mandar memes. Entonces, pues, bueno, les deseo una muy bonita semana. Te mando un abrazo, Vicente, al Zócalo, a ti, hasta Estados Unidos, Toño, a todo el equipo también, y a la audiencia de Sin Censura. Así es, mi querida Alina, mi querido Toño, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en esta mesa. Y seguimos, y creo que el presidente...